Hola, hoy hablaremos del capítulo 45 de Todo por mi hija. Comencemos. Este capítulo comienza con Zule y Melek. Ellas llegan al hospital y Caide las recibe. Zule no quiere entrar, pero Caide le dice que entre. Zeynep quiere hablar con ella luego de hablar con Melek. Ellas entran al hospital y primero entra Melek a la habitación de Zeynep. Melek le pregunta qué le pasó. Y Zeynep le dice que tuvo un accidente, pero solo estará aquí por hoy. Mañana ya se irá a casa. Zeynep le dice que tiene que decirle algo muy importante. Le surgió un nuevo trabajo, muy lejos, en otro país. Tiene que irse un tiempo. Melek empieza a llorar y le pregunta cuánto tiempo se irá. ¿Un mes? ¿Dos meses? Zeynep le dice que más. Mucho más. Zeynep le dice que ya no volverá. Nunca más. Tú eres una niña mayor y tienes que seguir tu camino por tu cuenta. Melek llora y le dice, ¿me estás abandonando? Zeynep le dice que sí. La está abandonando. Intentamos estar juntas, pero no se pudo. Ahora tú tienes a Zule. Ella es tu madre y tienes que estar con ella. Zeynep le dice a Melek que ahora sí, salga de la habitación. Melek sale de la habitación llorando. Lo que pasó aquí es que Zeynep se someterá a la operación. Como sabemos, hay gran riesgo de perder la vida. Por eso, Zeynep le dijo a Melek que viajará y nunca regresará, por si ella muere en la operación. Entonces, Melek pensará que ella está de viaje y no sabrá que murió. No sufrirá la pérdida. Zule entra a la habitación, se para al lado de Zeynep y le dice que espera se mejore. Zule le pregunta si se quedará así para siempre, si nunca más se podrá volver a mover. Zeynep le dice que no lo sabe. Zeynep le pregunta cómo está ella, cómo está el bebé. Zule le dice que no lo sabe. Zeynep le dice que cualquier cosa que ella necesite, Kaide y Gonul le ayudarán. Zule le dice que no necesita ayuda, no te preocupes, mejor preocúpate por ti, por salir bien de la operación. Zeynep le dice que no sabe si saldrá de la operación. Los doctores dijeron que había la posibilidad de morir. Fue por eso que se despidió de turna. Le dijo que se iría a otro país para siempre. Zule está sorprendida. Zeynep le dice que no le diga la verdad. Zule le dice que está bien. Zule sale de la habitación y se va con Melek. En la sala de espera vemos a Kaide, Gamse, Gonul y Ali. Ellos se preguntan dónde estará Durú. Ella no vino en todo el día. Ali dice que es normal que no esté aquí. Está muy afectada al ver a su hermana en esa situación. Pero él puede saber dónde encontrarla. Ali sale del hospital. Por otro lado, vemos a Durú. Ella está sentada en una banca frente al mar. Durú llora, pero no por Zeynep, sino porque descubrió que Ali está enamorado de Zeynep y no de ella. En ese momento llega Ali y se sienta a su lado. Durú lo ve y Ali le dice, ¿No preguntarás cómo llegué aquí? Un día me describiste el lugar al que ibas cuando te sentías triste. Fue así como te encontré. Durú solo lo mira y llora. Ali le dice, ¿Acaso no te sirve de consuelo que yo esté aquí? Durú le dice que no. No le sirve de nada. Le hace sentir más triste. Ali le dice que la entiende muy bien. Sabe lo que se siente querer a alguien y no ser correspondido. Durú le dice que sabe que a él le gusta Zeynep. Ali se queda completamente callado. La escena cambia a Zule. Ella llega con turno a su casa. Intenta abrir la puerta, pero la llave no sirve. En ese momento se abre la puerta y vemos al dueño de la casa. Él les dice, Lárguense de aquí. Ya no les arrendaré esta casa. Destruyeron muchas cosas y todos los vecinos se quejan de ustedes. El señor saca unas bolsas con las cosas que le pertenecen a Zule y cierra la puerta. Zule no tiene otra opción. Ella coge las bolsas y se va con Melek a un parque. Zule no tiene dinero y no sabe a dónde ir. Tampoco sabe dónde está Cenguis. Zule saca su teléfono y llama a Tahir, uno de los guardaespaldas de Nesmi. Ella le pide ayuda y Tahir le dice que se vean en una cafetería para hablar. Luego de un rato, vemos a Zule y Melek reunidas con Tahir en una cafetería. Zule le cuenta todo, que las botaron de la casa. No tiene a dónde ir. Tahir le pregunta a dónde irán ahora. Zule le dice que no lo sabe. Quizá busquen a algún familiar y vayan a su casa. Tahir le dice que tiene que tener las cosas claras, ya que tiene una hija. No puede estar en esta situación. Ellos terminan de tomar el té y Tahir lleva a Zule a un hotel. Ellos entran a una habitación del hotel y Zule le pregunta cuánto vale la noche en este hotel. Tahir le dice que no se preocupe por eso. El dueño de este hotel es su amigo. Ya está todo pagado por una semana completa. Zule le agradece. Tahir le entrega dinero en efectivo, por si necesita algo de comer también. En ese momento Zule empieza a sentir un dolor en el vientre. Ella se sienta en la cama y Tahir se arrodilla y le pregunta qué le ocurre. Zule le dice que no se preocupe. Está bien. Él le trae un poco de agua y el dolor va pasando. Tahir y Zule salen del hotel y se van a una cafetería a conversar. Mientras que Melek se queda en la habitación del hotel viendo televisión. Tahir y Zule entran a una cafetería y Tahir le dice. El bebé que esperas es de Cengiz, ¿verdad? ¿Él lo sabe? ¿Quieres que él regrese a tu vida? Zule le dice que sí. Es de él. Pero no sabe si quiere que regrese. Él cambió mucho. Antes era muy bueno. Zule le cuenta lo bueno que era Cengiz cuando recién se conocieron. Siempre la cuidaba. Ni siquiera le tocaba un solo pelo. Pero ahora es diferente. Uno piensa que conoce a la gente, pero la gente cambia. Tahir le dice que no. En realidad la gente es la misma siempre. Solo que él mostró una máscara. Se comportó diferente solo para conquistarla. Zule le dice que no. Cengiz era una buena persona. Pero cambió para mal. Ahora ella tiene la esperanza que Cengiz vuelva a cambiar y que sea para bien. Rezará para que así sea. Tahir solo la mira y le dice que espera que le resulte. La escena cambia al hospital. Zeynep ya es llevada a la sala de operaciones. La operación inicia y afuera de la sala vemos a Gam, Zeduru, Ali y Sinam. Sentadas en unas sillas, están Caide y Gonul. Ellas lloran, ya que como sabemos, hay la posibilidad que Zeynep muera en esta operación. Caide y Gonul se toman de las manos y aprietan muy duro. Ellas rezan para que todo salga bien. Pasan las horas y ya es de noche. Vemos a Zule durmiendo en la habitación del hotel. Melek está parada a su lado. Ella saca su pequeña libreta y escribe. Cosas que a mi mamá Zeynep no le gustan. La niña escribe. Turna. Melek empieza a llorar y mira por la ventana. No entiende cómo Zeynep pudo abandonarla. Regresamos al hospital y luego de varias horas de operación, sale un doctor de la sala de operaciones. Todos corren hacia él y el doctor de inmediato les dice. Permítanme decirles que la operación fue todo un éxito. Caide pregunta, ¿cómo está Zeynep? El doctor le dice que tienen que esperar un poco. En este momento Zeynep se encuentra en un coma inducido. Está dormida. Tienen que esperar 24 horas para poder evaluar su estado. Pero todo estará bien. El doctor se va y todos están más tranquilos. Toman asiento y Ali va a la cafetería y trae café para todos. Zeynep mira a Zeynep por la ventana y dice. Mientras me llamabas comisario Zeynep, yo me enamoraba de ti. Mientras luchabas por esa pequeña niña, yo me enamoraba de ti. Mientras me reclamabas y gritabas, me enamoraba más de ti. Zeynep la mira fijamente y dice. Zeynep, estoy perdidamente enamorado de ti. Es así como acaba el día. El capítulo acaba con un nuevo día. Vemos a Zule en la habitación del hotel. Melek se había despertado más temprano y salió de la habitación. Ella se fue a la cafetería del hotel y se encontró con Tahir, quien recién estaba llegando. Ellos salieron a dar una vuelta. El teléfono de Zule empieza a sonar. Ella contesta y es Zengis. Zengis le dice. Zule, dime la verdad. ¿Ese hijo es mío? Zule le dice que sí. Claro que sí. Zengis empieza a llorar. Zule le dice. Dime dónde estás. Iré por ti. Zengis solo llora y Zule le pregunta qué le pasa. Zengis le dice. Estoy llorando. Recordando todos los días de mi vida. Nunca hice nada bueno por nadie. Zule dice que no diga eso. Que regrese y comenzarán de cero. Olvidarán todo. Zengis le dice que no. Él arruinará sus vidas. Es mejor que por el momento no regrese. Zule le suplica que regrese. En ese momento, Melek y Tahir entran a la habitación. Melek trae en sus manos un pequeño pajarito y le dice a Zule. Madre, mira lo que me compró Tahir. Zengis escucha esto, enfurece y le grita a Zule. No regresaré. Él corta la llamada y muy furioso empieza a pensar cómo hacerle daño a Zule por traicionarlo de nuevo. Espero les haya gustado este resumen. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.